Bueno, este es el segundo problema, primero nos pide que obtengamos la función de transferencia para este sistema, bueno primero lo que hice fue determinar cada bloque por letras A, B, C, D, E y H, bueno aquí se hizo una reducción de términos algebraico, la multiplicación de estos bloques aquí lo tenemos, pero no podemos dejar esta retroalimentación con un comparador aquí, entonces se sacó, pero tiene una regla que se va a dividir entre el bloque que va a pasar, aquí está, aquí lo tenemos y aquí esta ya se puede hacer la retroalimentación correctamente, entonces acá abajo se hace la retroalimentación, nos sale este bloque, ya nos sale el bloque y ahora bueno esto lo pasamos abajo, otra vez otra retroalimentación, pero este bloque va a multiplicar a C, entonces vamos a tener por consiguiente otro bloque que va a ser el que ya se había multiplicado por C, y eso mismo va a ser la retroalimentación, que ya recordamos que la retroalimentación es lo que es G de S por lo que viene siendo la retroalimentación, por ejemplo R de S, y aquí lo tenemos representado, después nos pasamos a realizar la resolución de los quebrados, aquí como podemos ver aquí se multiplica, pero aquí factorizamos a A para eliminarlo y dejar estos términos solitos, entonces aquí tenemos otro uno, entonces hace otra vez la regla de los quebrados, y nos sale esto como resultado, se aplica ley del sandwich, extremos por extremos, medios por medios, pero estos se van a cancelar, y nos va a quedar al último este bloque, una vez teniendo este bloque ya reducido, vamos a sustituir los valores, aquí los tenemos, por ejemplo el bloque A es 0.15 sobre 1, estos valores los estoy tomando de lo que nos proporciona el problema, que es aquí bloque A, B y C, entonces sustituimos aquí exactamente, y es esto, entonces bueno y aquí está sustituido para A, B, C, para la multiplicación de esos bloques, aquí tenemos un resultado, para la multiplicación de A, B, H, aquí tenemos el otro resultado, y finalmente para la multiplicación del último bloque de multiplicación de bloques o subbloques, como se quiera denominar, aquí está, ahora, bueno se va a hacer la sustitución de esto, bueno aquí es este uno más, no sale en la foto, se hace la sustitución de los resultados de estas multiplicaciones, y aquí la tenemos, se resuelven los quebrados, bueno, aquí está la resolución, arriba no se toca nada, nada más es la parte de abajo, aquí la tenemos, bueno, aquí se hace la otra multiplicación o la regla de los quebrados, se reduce en términos semejantes de S, aquí tenemos S, y valores unitarios o adimensionales, bueno, esto es lo que nos da como resultado, ya después de esa reducción, se hace la regla de 3, o digo, la regla del sándwich, y bueno, antes de eliminar, bueno, aquí abajo colocamos lo que se multiplicó, 1.5 por esto de acá abajo, lo encerramos en paréntesis, y los medios que es lo de 1.3 por 10 a la menos 4, aquí se pone, bueno, aquí está, y por esto, entonces tenemos estos dos términos que son iguales, se cancelan, estamos multiplicando, y nos va a dar una función de transferencia, aquí la podemos ver, la función de transferencia, pero debemos de pasarla a su forma canónica, y la forma canónica es dividir este mismo valor entre todos, bueno, entre sí mismo y entre los demás valores que tengamos, aquí lo podemos ver, y bueno, aquí obviamente nos va a dar 1, porque es dividido entre sí mismo, aquí arriba nos da este valor de 0.066, y para este caso, bueno, tau, es 5.721 por 10 a la menos 3, S. Bueno, ya después de aquí, nos pasamos al inciso B, ya después de obtener la función de transferencia, como nos pide el problema, nos vamos al inciso B, que es aplicar la sintonización por C.A.R. Nichols. Ahora, bueno, aquí tenemos para un controlador P y D, bueno, obtenemos esta tabla, de los controladores, se hace la operación de, bueno, la fórmula para sacar a K.P., a TI y a TD, y aquí tenemos las ganancias para P y D, para K.I., la fórmula es K.P. sobre K.P. sobre T.D., bueno, y este es el resultado para K.I., ahora bien, para K.D. es la multiplicación, no, mentira, perdón, es este, para K.I. es la división de K.P. sobre T.I., entonces nos va a dar el mismo valor, ahora para K.D. va a ser K.P. por T.D., y nos va a dar este valor. Bueno, después de haber obtenido, bueno, ya es el resultado de las ganancias para un controlador P y D, nos pasamos al inciso C, que es utilizar el método de cancelación de polos, bueno, colocamos nuestra función de transferencia, proponemos a T, T viene siendo 0.5, bueno, sacamos Tau, la fórmula de Tau es el tiempo de estabilización entre 4, despejamos al T, o tiempo de estabilización, que es igual a Tau por 0.4, este es Tau, este es Tau, y va a ser eso multiplicado por 4, y nos va a dar esto, que es este, el tiempo de estabilización, bueno, para regresar al Tau original, es este mismo valor entre 4, ahora sí aplicamos esta fórmula, y nos va a dar lo mismo que teníamos originalmente en la planta, que es esto, bueno, para Tau deseado, el problema nos dice que lo quiere estabilizar en un segundo, entonces va a ser ese un segundo dividido entre 4, para determinar a Tau deseado, que es igual a 0.25, ahora bien, bueno, aquí tenemos lo que es la función de la planta, y la función del controlador, la f de T del controlador, bueno, aquí es sustituir datos, T y, bueno, Kp o Kc, como sea, bueno, aquí tenemos que T y es igual a Tau, entonces Tau es igual a lo que teníamos al principio, bueno, es aquí, Tau, entonces T y es igual a Tau, que aquí es el valor de Tau, bueno, se hace la representación en un diagrama de bloques, bueno, pero aquí, bueno, recordemos que es cancelación de polos, entonces vamos a cancelar a Tau, en esta parte, bueno, lo que es esto, términos semejantes se cancelan, y nada más nos va a quedar este valor, por Kc, sobre 5.721 por 10 a la menos 3s, una vez hecho eso, bueno, tenemos aquí nuestra retroalimentación, arriba habíamos dicho que quedaba 0.66 por Kc, sobre lo que viene siendo 5.721 por 10 a la menos 3s, sobre lo 1 más lo mismo, la multiplicación, bueno, esto de acá abajo es la retroalimentación, entonces se hace, se resuelve la ley de quebrados, nos sale esto como resultado en la parte de abajo, y, bueno, ya tenemos datos, entonces hacemos regla del sándwich, extremos por extremos, medios por medios, y vemos que tenemos términos semejantes, se cancela, y nos va a dar este resultado, ahora bien, se tiene que sacar la forma canónica, la forma canónica, ya como se había visto, se tenía que dividir, este número entre sí mismo, entonces, bueno, y con su respectiva variable, entonces dividimos este entre esto, aquí lo tenemos dividido, y aquí lo tenemos dividido, arriba nos va a dar curiosamente 1, y abajo también 1, pero en esta parte no vamos a dividir, solamente vamos a dejar igual, porque tenemos una variable que no conocemos, que es, bueno, en función todo esto, es este tau deseado, ahora bien, recordemos que el tau original, era de 5.721 por 10 a la menos 3, entonces vamos a igualar, ese tau original, igual a tau deseado, y aquí tenemos a tau deseado, entonces lo vamos a igualar, aquí tenemos lo que equivale, tau original, igual a tau deseado, que tau deseado es esto, y bueno, tenemos una única variable, que no conocemos, que es kc, entonces despejamos, y por lo tanto, kc es igual a, bueno, este es el despeje, y como resultado, nos da 15.15, ahora bien, abajo, vamos a sacar, solamente para este método, se puede determinar, para un tipo pi, entonces, bueno, ya sea kc o kp, es lo mismo, esa ganancia, es igual a 15.15, el ti, habíamos dicho, que era igual a tau, tau es igual a 5.721, por 10 a la menos 3, entonces, para un controlador tipo pi, la ganancia, bueno, la única ganancia, que podemos obtener, es ki, bueno, ki y kp, la tenemos, entonces sería, nuestro 15.15, sobre, 5.721, por 10 a la menos 3, y esto es como, nos da el resultado, y bueno, aquí termina, el problema número 2,